La Junta Provincial Electoral de Loja ha calificado ya, se encuentra en firme nuestra lista que está conformada por un grupo interesante de compañeros y compañeras militantes y también de la organización política. Forman entre los principales el compañero Daniel Aguirre, la compañera Pamela Carrión. A ver, ya está calificada su lista, ¿van solos o en alianza? Vamos solos, la lista es, a nivel nacional es solos. Solos, candidato presidencial. Candidato presidencial, compañero Pedro Granja, compañera Elsa Guerra como candidata asambleísta nacional y el compañero Gudiño como candidato, hablo de los principales, de quienes encabeza, al Parlamento Andino. Ya, muy bien. Y usted en la provincia de Loja. ¿Y a quién es segunda en la provincia de Loja? La compañera Dayana Pamela Carrión. Es una compañera emprendedora, estudiante de Derecho, emprendedora que tiene un emprendimiento de café. Es del Cantón Olmedo, pero reside aquí en el Cantón Loja. Ya, entonces hay que entrevistarla lo más pronto posible. Si hiciste el espacio, muchísimas gracias para que… No, ella tiene un requisito sine qua non, que debe venir con una onza de café para ver a ver. Bueno, en tercer lugar… En tercer lugar está el compañero Daniel Aguirre, ese, como algunos conocerán, es doctor en radiología, PHD en ese asunto, militante, militante… Lo que pasa es que, en verdad que tiene homónimos Daniel Aguirre. Daniel Aguirre es un compañero militante de toda su vida en el Partido Socialista Ecuatoriano. Es este… ha defendido los derechos de los trabajadores de Solca y de Solca mismo en su, claro, en su organismo correspondiente. ¿Es médico? Es… no, no es médico, su carrera específicamente es… me parece que tiene un doctorado en radiología. Ah, es… no, pues los radiólogos también son médicos, o es tecnólogo. Más bien por la parte tecnóloga, de tecnología, sí. Es tecnológica. Ajá. Claro, porque… Así es. Bueno, por eso hay algunos homónimos de los que yo conozco. Daniel Aguirre Reyes es el compañero. Y ya, entonces lo ubicamos por ahí a Daniel Aguirre Reyes, para ver si sabemos quién es. De repente, ya viéndolo, lo identificamos. Y cuarto, ya que dijo usted en ese orden. Sí, este, la compañera… la compañera Marisol Medina. Marisol Medina. Él ya es… ¿de dónde es? Es de aquí, de la provincia, de aquí del Campo. Ya, sí. Ya. ¿Y está bien acompañado usted ahí, según lo noto? Es una lista muy interesante, una lista con cuadros jóvenes, que incluso diría en cuanto a los alternos. En cuanto a los alternos, también es un grupo interesante. Por ejemplo, quien me acompaña como alterna es la compañera Diana Aguilar, una compañera que ya había comentado en este mismo espacio hace algún tiempo. Ha defendido los derechos de los animales, ecologista. Y no es que la conozca de recién, sino ya de hace algunos años. Ya. Muy bien. No hubo ninguna objeción a su lista hasta ahora. No, no ha habido ninguna objeción a la lista. En realidad ya pasaron los términos y plazos para que se dé ese… se dé cualquier tipo de… ese tipo de recursos. Así que, de acuerdo a lo que ha decidido la Junta, se podría atender que nuestra candidatura se encuentra en firme. La lista en sí. La lista. Ya. Y ahora sí a trabajar. ¿Y viene el candidato presidencial a Loja? Sí, estaríamos planificando para que venga en… sería en el mes de noviembre. Sin embargo, debo informar que por unas horas nos visitó hace unas dos o tres semanas. Estuvo aquí en la ciudad de Loja. Sin embargo, para realizar una visita más planificada, la realizaríamos a mediados de noviembre, fines de noviembre, creería, para poder compartir con la ciudadanía nuestra agenda, nuestro plan de trabajo. ¿Y qué hizo tan rápido ahí con ustedes? ¿Cuál era el propósito? Eh, conversatorio con la militancia del partido, con los compañeros y compañeras que se están adhiriendo tanto a la campaña de la… de la candidatura del compañero Pedro Granja como de la… para la Asamblea Provincial. Ya. Usted es un candidato joven. ¿Y qué pasó con la militancia antigua? ¿Aún están, aún acompañan o… o ya se han ido retirando? Cuando hablemos, por ejemplo… bueno, no sé si puedo dar ejemplos, porque la… hay que ver que también que al final sucumbieron. Y yo sé que algunos tiraron la toalla. Usted lo sabe bien también. Así es, como militancia joven y bueno, y también con experiencia dentro del partido, porque mi militancia no es justamente de ahora, sino es ya desde la secundaria he militado desde mis 13, 14 años en la juventud socialista, y en lo posterior en el partido socialista, que es, digamos, el organismo juvenil del partido. Y dentro de esa… justo ya de ese caminar, que son ya más de… que será, más de 19 años de militancia, se ha visto cómo se… el partido sufrió una de, digamos, una de sus varias divisiones que ha tenido a lo largo de su historia. Quienes hemos… hemos permanecido en la militancia en algún momento determinado de hace unos, diría, 7, 8 años, en la división del partido fuerte que tuvo, hemos permanecido y hemos recuperado lo que es la dirección del partido ya hace cuatro años aproximadamente, con… encabezando del compañero Enrique Ayala, se recuperó, si se puede decir, la dirección del partido socialista. Ahora lo dirige un compañero joven, digamos, dentro del… de la militancia que usted mismo ha mencionado, que es el compañero Gustavo Vallejo. Y a nivel nacional también cuenta con una renovación de la dirigencia. Y en cuanto a las candidaturas, existen cuadros jóvenes que están retomando o tomando, digamos, lo que es la aposta y… dando a conocer lo que es la nueva política y nuestro plan de gobierno, que tanto a nivel legislativo como a nivel nacional. Solo déjeme hacer una corrección, doctora Ponte. La compañera cuarta es Jocelyn Brigitte Vargas. La compañera que mencioné anteriormente renunció por falta de cumplimiento de requisitos. Sin embargo, son compañeros militantes, compañeras militantes que están en la lista. Ah, bueno, pues Gustavo, que es mi amigo de hace muchos años. Bueno, es un líder recalcitrante, ¿no? Bien comprometido con la causa. Es un hombre de enorme formación doctrinaria y disciplinaria. De las dos facciones que había antes, quedó solo la que tenía que quedar, ¿correcto? Así es. Ha quedado la militancia, diría yo. Ha quedado quienes se sienten parte del partido, quienes son parte de la organización, quienes están a acuerdo a los principios independientemente, digamos, de algún momento si hubo roces dentro de la militancia. ¿Quiénes en realidad han ido en contra de la organización, en contra de sus principios, de los lineamientos que tiene la organización? Evidentemente no se encuentran en la organización y no es que el partido o la actual dirección haya iniciado algún proceso. Una cacería de grupos. Si no, es más bien lo que se ha visto, es un alejamiento por parte de las... Ya no estaban en su hábitat. Posiblemente. Claro, fue una división que la generó el gobierno del presidente Correa. En realidad él hizo esta, provocó esta decisión. Se llevó a doña Silvia Salgado, por ejemplo, del Partido Socialista y la convirtió en la presidenta de la Comisión de Archivos, le llamaban a la Comisión de Fiscalización. Y entonces ellos armaron un grupo de socialistas correístas, así se llamaba, ¿correcto? Y ya se acabó el correísmo, literalmente acá en el Ecuador, o sea, ese correísmo que gobernaba, me refiero. Y ellos también se marcharon, cogieron sus cuatro maletas y se fueron. Entiendo que de ellos ya no queda ninguno. No, no existe en realidad la militancia que usted ha mencionado. Bueno, sí se puede llamar militancia. Sin embargo, seguimos adelante con el partido, quienes estamos en la organización actualmente. Como usted ha mencionado, la dirigencia de Gustavo ha sido permanente y la militancia justamente, y en ese sentido, pues, qué bueno que ahora esté la renovación del partido dando frutos justamente con el plan y las propuestas y los candidatos que ha presentado, que estamos presentando a nivel local y nacional. Y si la militancia fuera como Gustavo... Sí, permanente en realidad. ...que ha sido de sacrificio. Entonces, es un soldado donde lo pongan, donde ha estado, dale y dale ahí. Ha estado... Por eso este hombre es un ejemplo de verdad, de lucha, de entrega y de disciplina, de lealtad a su organización política. Estaba en las peores circunstancias. Me parecía que el Partido Socialista ya desaparecía, ya sucumbía al abismo insondable de la nada, pero no, siguió el hombre ahí y ahora es su máximo líder. Qué interesante, muy interesante. Bueno, visto así, entonces, todo, Pablo, cómo quedó el Partido Socialista. La militancia antigua tal vez faltó de... En Loja, que siempre hubo una militancia bien mayorcita, entiendo que quedan muy pocos, por todo y por lo que sea, quedan muy pocos de estos socialistas. Sí, creo que en Loja, digamos, la particularidad es que, de lo que conozco, no existió un involucramiento directo, por ejemplo, en la época de la división. Sin embargo, valga la oportunidad para hacer un llamado a toda la militancia del partido para trabajar en este proceso, porque quienes... Loja ha tenido una militancia, es más, en Loja fue parte fundamental, un pilar fundamental en la fundación del partido. Y no solo, digamos, en la fundación, sino en la dirigencia. Manuel Agustín Aguirre, recordemos que cuando se manejaba secretarías ejecutivas, dirigió el partido más de cuatro veces, más de cinco veces fue secretario ejecutivo del partido. La dirigencia de Loja ha sido muy importante en la construcción del partido, no solo del partido, sino hablemos en la construcción del país. Muy influyente, muy influyente, además. Bueno, ahí están ustedes, y de hecho, noto que no quedan, ya ninguno está militando de ellos. Si se puede decir una militancia activa no existe, pero existe, por ejemplo, los compañeros están dedicados al tema académico, escriben, están vinculados, no directamente, pero sí, por ejemplo, hay una especie de conversación con los compañeros permanente, diría yo, que el partido justamente se construyó justamente en esa diversidad, y actualmente también existe esa diversidad de pensamiento, y en la discusión está la construcción del tanto… Pablo, hay una pregunta que si me la absuelve voy a quedar satisfecho. ¿Por qué uno cree que en el Partido Socialista milita gente muy antiguo, es decir, de mucha edad, y hay académicos, siempre se lo vinculó con el campo, con el mundo académico del Partido Socialista, es decir, con la intelectualidad, bueno, la intelectualidad le llamamos nosotros aquí a las personas que no son muy ignoras, porque un intelectual no es eso tampoco, como nos han enseñado, que una persona que medio medio habla cuatro palabras y que ya es intelectual, los intelectuales viven de la intelectualidad particularmente, ¿no? Llevan todo pan que llevan, es producto de su intelecto, pero a otro nivel. Muy bien. ¿Por qué nunca se habla de militancia femenina? Existe una importante militancia femenina. Claro, Arbema, la pregunta, me refería a esa militancia antigua, ¿nunca se vio, o sí, militancia femenina mayorcita, sí? Sí, tenemos, por ejemplo, Laura Almeida fue un pilar también fundamental en la construcción, pero algo más cercano, por ejemplo, la compañera, se me olvida el nombre, pero es de apellido Añasco, es lojana, pero vive en Quito, parte de la intelectualidad escritora y militante de toda su vida dentro del partido, Yolanda Añasco me parece que es. Sí, es dentro, por ejemplo, dentro del partido y el país, obviamente, las mujeres han sido discriminadas y relegadas en el tema político, no solo en el partido, sino en el sentido general. Y es parte de la exclusión que tienen las mujeres en todos los campos. Por ejemplo, revisando algunos datos justamente por este tema de la candidatura, en cuanto, por ejemplo, al desempleo, que existe el 4% más o menos a nivel nacional, según datos del INE, en cuanto a las mujeres, el índice es mayor, es decir, por ejemplo, de ese 4% de las mujeres, y es justamente porque se dedican a labores de cuidado. Permítame superar esta llamada, 725-400, 2-725-400, buenos días, lo escuchamos, adelante. Gracias, Freddy, usted es muy gentil. Quiero saludarlo a su invitado y desearle toda clase de éxitos en la política. No lo conozco, pienso, es una persona joven, está un poco en las comunicaciones, la web, un poco, está fallando. Mire, joven, yo le quiero plantear, le pongo en perspectiva política para que usted analice. Tengo algunas décadas yo de vida. Me gusta desde el punto del trabajo social que realizan. Pero yo veo que el correísmo le dio un fuerte golpe al Partido Socialista en el Ecuador. Otro golpe que ustedes recibieron fue la presencia del movimiento popular democrático, hoy enmascarado de unidad popular en las universidades, en la educación. O sea, casi 50 años este movimiento incursionó en la educación pública, que la destruyó. Vino la década del prófugo, del expresidente prófugo, y ustedes tuvieron una pasividad casi de santos. No pasó absolutamente nada. Cuando el Partido Socialista, como usted, ha hecho mención a su fundador, Juna Eminencia, en donde incluso ustedes generaron la Casa de la Cultura. Miren cómo han terminado todas esas estructuras socialistas en Quito, siendo refugio de un individuo, de un indígena, que amenazaba con destruir el patrimonio de la humanidad. Por favor. Y ustedes, esa pasividad, nadie, absolutamente nadie. El doctor Enrique Ayala Mora fue el único que se levantó, pero esa ola, esa represión, incluso lo mandaron a la clínica. Lo mismo le pasó, pasó un mes internado en una clínica, León Rol 2. Por si tales sus casos. Quisiera que analice estas modestas palabras. Buenos días. Por favor. Sí, bueno, de lo que entendí es más o menos que existe una pasividad, cosa que no es así. Bueno, algunos deben estar informados sobre el tema, pero en el tiempo específicamente de la división del partido, en el tiempo del correísmo, como militantes jóvenes y también algunos compañeros ya que han militado más tiempo que nosotros, estuvimos enfrente de algunos procesos, justamente en contra de las políticas que estaba tomando el presidente Correa en ese entonces. Es el caso, por ejemplo, en cuanto a la juventud, y ese fue uno de los motivos aquí en la provincia de Loja, del por qué no cerraron las puertas, y esto creo que no había comentado en medios, es el sentido, por ejemplo, que trabajamos por la iniciativa de dejar el petróleo del Yasuní bajo el suelo, y nosotros hicimos algunas actividades dentro del partido, en el local que tenía en ese entonces el partido. ¿Y no se arrepientan de eso? No, no, no nos arrepentimos. De hecho, yo también voté por eso, pero a veces me quiero arrepentir, le cuento cuando veo a los indígenas que viajan y viajan, y ya no se sabe qué hacer, y sí, a veces es complicado, pero bueno, eso es lo que dice el profesor. O sea, a lo que iba es justamente que el partido, todo el tiempo quienes hemos estado en la militancia, y quien habla específicamente, hemos estado en estos procesos de, estuvimos en las calles, estuvimos rechazando las políticas del gobierno del presidente Correa, de Moreno, de Lazo inclusive, y lamentablemente de lo que tenemos ahora, el actual gobierno que no da pie con bola en este asunto. Ya. Ahora, muy bien, Paulito, aquí viene el asunto. En el asunto que ya estamos a punto de despedirnos, se le iba a hacer lo mejor. Bueno, pero gracias a Dios tendremos mucho tiempo para conversar, pero yo le iba a decir que hay que prepararse en el tema de la campaña, para la campaña, bueno, usted es un hombre preparado, no me refiero a prepararse académicamente, sino tiene de más antes, para ver cómo se enfrenta la campaña, ustedes deben haber diseñado su propia estrategia política, sus tácticas políticas para las operaciones políticas, porque, cuidado caiga, ojalá, perdóneme que le diga así, de manera tan enfática, en que yo no voy a ganar porque no tengo plata. El intelectual tiene un recurso que es invaluable, justamente su intelectualidad no requiere de dinero, de recursos, de fundas de caramelos, de este tipo de cosas. Hay que penetrar, hay que penetrar, hay que ganar terreno con el intelecto, Paulito. Sí, así es, justamente, doctora Ponte, nos estamos preparando para la campaña, vamos a realizar una campaña, ya había comentado anteriormente en este mismo espacio, una campaña muy interesante, una campaña de alegría visitando a los compañeros y amigos. Creo que ya pasó el tiempo, por ejemplo, de repartir los calendarios, por ejemplo. Creo que el asunto está en las redes sociales. Tal vez se reparta calendarios de los cortes de luz, porque ni esos están claros, pero creo que haríamos la mayoría, incluso invitamos a la ciudadanía a seguirnos en nuestras redes sociales, Pablo Solórzano y también del Partido Socialista, como tanto de la candidatura como de la organización política. Sí, que hay que tener encuentros académicos con la gente y eso... Hay que conversar, yo creo que hay que decirle a la gente la realidad que estamos viviendo y para quiénes van a hacer nuestras decisiones dentro del Parlamento, básicamente. Exacto. No me jacto de ser un intelectual como mis compañeros, no me precio de serlo como mis compañeros en la historia han sido, pero militante en la juventud socialista, y en el partido me interesa lo que está sufriendo actualmente en mi país, lo que ha sufrido. He militado, estoy militando y seguiré militando, no me cambiaré de camiseta, ha sido la única organización política que he militado y nos presentaremos ante la ciudadanía lojana como una propuesta nueva, como una renovación de la política local para que nos escuchen y para plantear nuestras propuestas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!